Alguien que me haga sentir y vibrar Alguien que despierte mi instinto animal Alguien de aquí o de allá ¿Qué más da, qué más da? Solo quiero que tenga ganas de amar ¿Hay alguna vez que necesito encontrar Alguien que no tenga nombre Ni una cara que recordar Alguien que solo tenga ganas de amar ¿Hay alguna vez que necesito huir De ser quien soy y de donde estoy Del ayer y de hoy Y despertar junto a alguien que no conozca mi voz Alguien que me haga sentir y vibrar Alguien que quiera conmigo escapar Alguien de aquí o de allá ¿Qué más da, qué más da? Solo quiero que tenga ganas de amar ¿Hay alguna vez que necesito creer Que cuando yo estoy sediento Alguien sufre mi sed Alguien a quien yo busco Alguien que huye tan bien Alguien que me haga sentir y vibrar Alguien que quiera conmigo escapar 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 Alguien de aquí o de allá Que ya sea le Security Alguien que quiera conmigo escapar Alguien que quiera conmigo escapar Alguien que quiera conmiigar Alguien que quiera conmigo